¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Este programa que hacemos aquí en Señalú, donde nuestra intención es acercarnos un poco más a los referentes políticos, también a los funcionarios del gobierno provincial, para conocernos un poco más entre ellos y nosotros, y darle la posibilidad a ustedes también de que tengan acceso a tener un poco más de conocimiento sobre ellos. Estamos todos los jueves a las 22 en Supercanal, a través del canal número 22, en la Señal HD, también en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta y en www.unidiversidad.com.ar. Vamos a presentar a nuestro invitado y ya comenzamos con la charla. Marcelo D'Agostino, abogado especializado en contratos y diplomatura en análisis económico del derecho, Ocupó durante un año, en el 2006, el cargo público de asesor letrado en la Subsecretaría de Medio Ambiente y luego en la Municipalidad de Godoy Cruz desde el 2011 al 2015. D'Agostino, 47 años, joven pero con amplia experiencia en el sistema judicial, tiene entre sus objetivos modificar el funcionamiento de la Corte y ampliar su número de integrantes. El mismo logró sanción del Senado y tiene Estado parlamentario en la Cámara Baja. En la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, Cornejo y su equipo aprovecharon para ajustar la rienda a la justicia, tras destacar las 26 reformas hechas a nivel del máximo tribunal, e insistió con elevar el número de ministros de 7 a 9. En esa línea, y de lleno en este segundo semestre de 2018, propuso reformas en la justicia como el Régimen Jurídico de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Procesal de Familia y el Nuevo Código Contravencional, entre otras. Hoy, en Chat Político, nos visita para hablar de estos temas el Subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D'Agostino. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marcelo. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por aceptar. Para nosotros es un placer, como decíamos en el comienzo, poder conocernos entre nosotros como ciudadanos y también conocerlos a ustedes y darle la posibilidad, sobre todo, a quienes nos ven a través de Señalú. La primera pregunta es la misma para todos y calculo que en el caso suyo es bastante particular. Le preguntamos cuál es la relación que tienen con el gobernador Alfredo Cornejo. Y a mí me surgió una inquietud. Marcelo D'Agostino, ¿es de comer un asado, por ejemplo, con el gobernador? Sí. Bueno, con el gobernador nos conocemos hace muchos años, incluso en los primeros momentos en los cuales él se hizo cargo de la intendencia, en su primera intendencia, ya empecé a tener relación con él. Yo siempre estuve un poco vinculado con el radicalismo. Y de a poco comenzamos a trabajar cada vez más estrechamente. A partir de la segunda intendencia, ya como intendente de Godigruz, con Alfredo, bueno, tuvimos ya una relación más institucional en el trabajo. Y bueno, de ahí se fue estrechando el tema, hubo cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, dos o tres años antes de que él fuera gobernador, cuando la posibilidad de ser gobernador era una posibilidad lejana, me envió a Chile a ver cómo era el sistema de justicia de Chile. O sea, él ya tenía en su cabeza quién iba a ocupar los lugares en el caso de que fuera gobernador. Claro, ya los estaba preparando. Ya nos estaba preparando y me envió a Chile. Estuve una semana viendo el sistema jurídico chileno, que es básicamente el que hoy nosotros hemos estado aplicando con la incorporación de la oralidad, etc. O sea, en ese sentido sí. Y bueno, además de ello, tenemos una relación, jugamos al fútbol juntos, al menos, no, tres veces por semana. Muchísimo. Sí, él es muy deportista y bueno, pero esto viene de antes también. Bueno, vamos juntos a la cancha cuando juega algo de cruz, también. Y bueno, y algún que otro asado también tenemos. Así que más allá de esa relación que tenemos con el gobernador, que también forma parte de la relación laboral, implica, bueno, un conocimiento. Y también quería dejar esta anécdota porque nos demuestra que hoy en día estamos en buenas manos, porque es una persona que se ha preparado de mucho tiempo para tomar las riendas de la provincia. Y bueno, creo que en algunos puntos está dando resultado. Bueno, ahora vamos a ver un tuit de Martín Keschner, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, que escribió lo siguiente. Pese a los que mienten y se resisten al cambio, el servicio de justicia está mejorando para los ciudadanos y debe seguir haciéndolo. En eso estamos comprometidos con el gobernador Cornejo. La sensación de cómo vienen trabajando en estas gestiones que quieren establecer, más allá del cambio, digo, van a ser como una especie de bisagra, ¿no?, para la justicia de la provincia. Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que el paquete de reformas que hemos impulsado desde el Poder Ejecutivo es la más ambiciosa que se ha tenido, yo sin temor a decirlo, desde los años 50 a esta parte. ¿Por qué? Porque tiende a cambiar las estructuras. No son parches sobre un sistema ya existente, sino que viene a cambiar las estructuras. Nosotros veníamos de procesos prácticamente de hace dos siglos atrás, procesos lentos, procesos escritos, y esa era la matriz de un sistema judicial que atrasaba ya. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos realizado es una serie de cambios trayendo oralidad, trayendo celeridad e incorporación de las nuevas tecnologías. Estos cambios que nosotros hemos presentado y que hoy en día muchos de ellos ya son ley, hemos realizado 34 proyectos de leyes que hoy en día son ley, y muchos están teniendo o mostrando resultados incipientes, pero resultados muy importantes. Por ejemplo, el tema de la reforma del Código Procesal Civil. La reforma del Código Procesal Civil, que entró en vigencia a partir del 1 de febrero de este año, ya está demostrando resultados en donde procesos que tardaban en promedio entre 5 y 6 años se están resolviendo entre 4 y 5 meses. Si nosotros logramos replicar esto en general, vamos a tener un cambio y un salto de calidad en el ámbito de la justicia importantísimo. Marcelo, perdón, con respecto al tema de la celeridad, creo que era parte de lo que la sociedad de la provincia de Mendoza y en general en la Argentina pide, esto de que la justicia sea más rápida, que la respuesta sea acorde a la necesidad de justamente eso que se genera del pedido de justicia en la población. Pero más allá de eso, la pregunta es, en la sociedad, obviamente, ha sido muy bien recibido esto. ¿Y en el ambiente judicial? En el ambiente judicial también, lo que pasa es que los cambios, muchas veces, tienen algunas resistencias, especialmente cuando se cambian y se modifican zonas de confort, por llamarlo así, de algunos de los operadores del sistema, que pueden ser jueces, pueden ser fiscales, pueden ser defensores oficiales e incluso algunos defensores particulares. Esto sabíamos que iba a ser así, pero también tenemos una gran mayoría de magistrados que acompañan estos cambios, porque se han dado cuenta que son mucho mejor que trabajan en mejores condiciones y que además de ello, llevan lo que es muy importante que es un servicio hacia la ciudadanía. O sea, las reformas que nosotros hemos enviado comúnmente están relacionadas y teniendo en cuenta al ciudadano y no tanto a los operadores del sistema. Ah, claro. De modo tal que si, y esto en el ámbito específicamente de lo que es el poder judicial, si el poder judicial se vuelve endogámico y trata de resolver los propios problemas de los que están dentro del poder judicial, no cumplen con su objetivo principal que es el del servicio a la ciudadanía. Y el servicio de justicia es un servicio que la ciudadanía no está viendo bien. Hay un divorcio entre lo que es la ciudadanía y el servicio de justicia. Nosotros a través de estos proyectos de ley, de estas leyes que hemos enviado, estamos tratando de hacer eso, de hacer una cercanía de la justicia con la comunidad. ¿Cómo lo hacemos? A través, en general, ¿no? A través de incorporar oralidad y tiempos rápidos de resolución. Marcelo, tenemos que ir a una pausa, pero obviamente vamos a seguir hablando con usted. Nosotros estamos en Chat Político. Recuerden, canal número 22 de Super Canal HD, canal 30 de la televisión digital abierta. Y si quieren tomar contacto con nosotros, pueden utilizar nuestras redes sociales. En Twitter, arroba SeñalUTV y en Facebook nos encuentran como SeñalU. Ya regresamos. Ya estamos en el segundo bloque de Chat Político, aquí en el canal número 30 de la televisión digital abierta. Y también recuerden, estamos en el canal número 22 de Super Canal HD. Nos pueden ver en el sitio también, www.unidiversidad.com.ar. Pueden ver todos los programas anteriores y, por supuesto, ver este programa a través de Internet. Recordamos que estamos con Marcelo Agostino, subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, con el cual ya hemos estado hablando en el primer bloque. Y en el segundo, en el arranque, tenemos la opinión de la gente. ¿Qué salimos a preguntarle? Yo le voy a decir, Marcelo. Sobre la confianza en la justicia mendocina. Y esto nos decían, ¿los vemos? No creo, pero por el hecho de que creo que las leyes están mal. La base de las leyes está muy mal, así que por eso no creo en la justicia. Y en este momento no mucho. Realmente no se ven muchos cambios a nivel de seguridad. Lo único que yo veo de la justicia, en general, es la lentitud con que se resuelven los casos. Me parece una barbaridad que una cuestión a veces elemental, un asesinato o simplemente un juicio por violación y demás, no tengan la rapidez necesaria como para poder salir. No sé qué es lo que hacen los jueces, no conozco el trabajo, pero me parece una barbaridad que algunas causas estén cajoneadas durante años. Y cuando se resuelven, a veces o se prescribe la causa o directamente ya no tiene valor. Como confiar, confío. Sí, considero que se están haciendo bien las cosas, pero el tiempo, el tiempo. Me parece que se alargan mucho los tiempos. Tanto en los policías en la calle no ves mucho, en los robos realmente es difícil. Y sobre todo cuando tenés niños chicos, hoy en día estar en una plaza tenés que estar con muchos ojos, mirando que no se los lleven, que no da a nadie peligroso, que si se le acerca a alguien. El proyecto de ley que hay hoy en día no sé si va a lo que necesitamos, a los problemas que hay, como que apuntan a otra cosa y no se busca realmente un cambio. Bueno, hay que responder. Está bien, no sé a qué proyecto de ley específicamente... Hablaban, básicamente la pregunta era si se creía que se podían aplicar o se necesitaban aplicar modificaciones a partir de eso en el proyecto de reforma. Bueno, básicamente lo que comentaba la gente es el diagnóstico que nosotros teníamos y habíamos hablado anteriormente, es tiempos rápidos de resolución necesita la gente. Y en realidad eso se logra a través de celeridad. Y además hay un tema con el tema del divorcio. El poder judicial, dentro de los tres poderes del Estado, es el, desde el punto de vista democrático, entre comillas, el menos democrático. ¿Por qué? Porque es el único poder del Estado en el cual sus miembros no son elegidos por el voto popular. El poder ejecutivo lo elige el pueblo, el poder legislativo lo elige el pueblo. El poder judicial no, ingresan a través del Consejo de la Magistratura, lo propone el gobernador con acuerdo del Senado. O sea, habría ese control indirecto del Senado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene una legitimación de origen un tanto disminuida y el poder judicial debe legitimarse en su ejercicio. Que es lo que no ha venido haciendo durante todo este tiempo y todos estos años. Para tener la confianza. Nosotros con los proyectos de ley que hemos enviado, estamos tratando de que, que son herramientas que tiene el poder judicial, nosotros somos el poder ejecutivo. De que, de lograr esta cercanía hacia la gente, esta cercanía hacia el ciudadano y que el ciudadano encuentre dentro del ámbito de la justicia la respuesta que necesita, a favor o en contra, pero que sea rápida. Bueno, ahora vamos a ir a un tuit, en este caso del gobierno de la provincia. El gobernador de Mendoza abrió el Seminario Internacional de Juicios por Jurados que se realiza en la sede del Poder Judicial de la provincia y destacó que su gestión ha impulsado 34 reformas para la mejora de la justicia. Lo que mencionaba hace rato Agostino, pero concretamente la pregunta es, ¿de qué se trata el juicio por jurados? Han hablado mucho del tema, pero está bueno volver a hacer hincapié. Juicio por jurado, para que la gente entienda, es lo que básicamente ven en las películas que se ven en los Estados Unidos porque es el mismo sistema, es el sistema anglosajón que se utiliza. Y es muy bueno, precisamente también, con el comentario que te realizaba recién porque implica que la gente pueda participar de lo que es el sistema de justicia. Entonces, tenemos un juez, tenemos el fiscal que acusa, tenemos el defensor que defiende al acusado y el que decide sobre la culpabilidad o sobre la inocencia del acusado ya no es un juez como es ahora, sino que pasa a ser el pueblo. Que se pasa, o sea, el pueblo o los ciudadanos pasan a ser juzgados por sus pares. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque permita a la ciudadanía, a esos ciudadanos mendocinos que veíamos recién en las entrevistas, permiten acercarse hacia la justicia y conocer desde adentro lo que es el sistema de justicia. En ese sentido es muy bueno. Los Estados Unidos y los otros países tienen 200 años aplicando el sistema de juicio por jurado. Funciona muy bien. Nosotros lo hemos hecho ahora exclusivamente para los delitos más graves, que son los homicidios calificados, que tienen una pena de prisión perpetua, pero con la posibilidad de ir extendiéndolo hacia los demás delitos conforme se vaya aceitando el sistema. Bueno, vamos a ir a ver otro tuit, en este caso de Samuel Barcú, de senador provincial justicialista, que escribió lo siguiente. El Cornejo intenta tomar el control de los tres poderes del Estado con la ampliación de la Corte. No a la ampliación, mantengamos la institucionalidad de Mendoza. Esto tiene relación con esta modificación que se ha querido impulsar, que ya tuvo la media sanción en diputados, pero que en senadores se ha visto trabada. Exactamente. Bueno, obviamente que no estoy de acuerdo con lo que dice y aparte desconoce, tiene un absoluto desconocimiento, primero del funcionamiento de lo que es la Suprema Corte de Justicia, que funciona por salas, de modo tal que el proyecto, si él lee el proyecto, el proyecto incorpora una sala más, pero la distribución de los magistrados, a qué salas van a ir, lo determina la misma Corte. Entonces, en ese sentido, no es como la Corte Suprema de Justicia de la Nación que funciona en pleno. Acá funcionan por salas y la distribución la hacen los mismos jueces, de modo tal que eso no tiene sentido lo que dice que el Cornejo quiere manejarla. Y además de ello, Cornejo y en Mendoza, institucionalmente, el gobernador no tiene reelección, de modo tal que qué va a manejar Cornejo si dentro de un año y medio no va a estar más en el gobierno. Nosotros vamos más allá, nosotros entendemos que todo esto que te comentaba de la celeridad de los procesos, de la oralidad, también tiene que llegar a la Corte. Y de hecho hay proyectos de ley, en ese sentido, de incorporar oralidad en la Corte, lo que implica también más decisores. Y ya no tantos relatores que son los que hacen las sentencias escritas y que los jueces firman. Bueno, Marcelo, tenemos que ir a una nueva pausa y ya vamos a venir con el último bloque donde además hay una videoconsulta. Pero eso lo vamos a ver en los próximos minutos. Recuerden, estamos en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta. También nos pueden ver en www.unidiversidad.com.ar Bueno, ya estamos en el último bloque de chat político. Recuerden que si tienen ganas de tomar contacto con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, arroba SeñalUTV y también estamos presentes en Facebook como SeñalU. Seguimos hablando con Marcelo D'Agostino, que es subsecretario de Justicia. Estoy mirando el nombre de quién le va a hacer la videoconsulta, D'Agostino. Bueno, María Fernanda Lacoste, senadora provincial del Partido Justicialista. Vamos a ver qué quiere preguntarle. ¿Parece? Bien. Le quería preguntar al subsecretario de Justicia, al doctor D'Agostino, por qué siguen insistiendo con el tema de la presión de la Corte. ¿Cuáles son los motivos de romper con la institucionalidad de Mendoza, siendo que en medio de un partido de fútbol donde era el campeonato mundial que Argentina jugaba, quisieron sacar, entre gallos y medianoche, una ampliación de la Corte que solo genera el aumento del poder público de Cornejo, simplemente a través de sus legisladores oficialistas y sin pensar en el consenso de los mendocinos? Quería hacerle esta pregunta al doctor D'Agostino y que me conteste, porque necesitamos saber, la ciudadanía de Mendoza necesita saber cuál es la necesidad de la ampliación del poder público. Bueno, ya estuvimos hablando de eso, pero hay que responder. No, está bien. Obviamente que no solamente hemos insistido, sino que vamos a seguir insistiendo con la ampliación de la Corte, porque nosotros entendemos que todo este paquete de reformas que hemos enviado y que hoy en día son ley quedarían incompletas si no logramos tocar también, hemos tocado todo, hay que tocar también la cabeza, darle transparencia, porque lo que dice la legisladora habla solamente de dos miembros más, pero no habla de todo lo que trae en transparencia este proyecto de ley, publicación de las acordadas, etc. De modo tal que nosotros vamos a seguir insistiendo porque la oralidad también tiene que llegar a la Corte y para ello necesitamos que esta ley se aplique. Bueno, ahora vamos a ver un tuit de Rubén Miranda que escribió lo siguiente, quiero felicitar al pueblo que se ha movilizado en Mendoza en contra de la ampliación de la Corte y a los legisladores que no dieron quórum, no hace a la necesidad de una reforma judicial, más bien es un atropello del gobernador, menos jueces, más justicia, es lo que escribía Rubén Miranda. Bueno, desconozco la movilización del pueblo, yo no vi ninguna movilización, a mí me parece que la gente está preocupada por otras cosas, no por esto, y los motivos son los que acabo de comentar, o sea, necesitamos una reforma integral, lo cual implica también tocar la cabeza del poder judicial, que no implica manejar la Corte por los motivos que te comentaba recién también, simplemente hay un colapso, hoy en día tenemos dos salas y un presidente de la Corte que por ser presidente, sea quien fuera el nombre, porque van rotando, no cumple funciones de juez, esto es inédito en la Argentina, bajar el presidente e integrar dos y la distribución que la hagan los mismos miembros de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y ahora la última consulta está relacionada con el polo judicial, la respuesta obviamente por los tiempos tiene que ser corta, pero la pregunta es, primero, bueno, repasar el dato que la Nación va a aportar 450 millones de pesos para la construcción de este polo y para la respuesta de los mendocinos, ¿en cuánto tiempo va a empezar a funcionar esto que también es parte de estas modificaciones de la justicia? Esto es muy bueno, la ratificación del gobierno nacional que va a hacer este aporte y el resto lo va a hacer la provincia, son casi 1.700 millones de pesos, es muy bueno porque trasladas todo el fuero penal desde donde está en el Palacio Judicial a un solo lugar. Y esto implica ahorrar muchísimo en traslados de detenidos. El Estado gasta por detenidos, por traslados, aproximadamente 400 pesos por traslado. Multipliquémoslo aproximadamente, entre horas hombres y etc. Multipliquémoslo también eso por la cantidad de 80 presos o detenidos por día y vamos a estar hablando de un dineral, pero además de ello, una cuestión de seguridad. Claro, muy bien. Bueno, queríamos saber un poco sobre todo porque esto también genera inquietud en la gente que dice, bueno, ¿cuál es la practicidad? Ya lo decía usted y además esto de concentrar todo en un mismo sitio sin duda es sumamente positivo. Por supuesto, porque además de ello implica que el traslado comúnmente afectan las audiencias porque a veces no llegan en tiempo y forma, etc. Ahora van a estar ahí a través de un ducto desde el penal hacia los lugares donde se van a celebrar las audiencias se van a hacer de un modo rápido y se va a cumplir con el objetivo principal que es que las audiencias no se paralicen porque esto implica que se paralice el juicio y esto implica tiempo. Obviamente tiempo y tiempos lentos en este caso de resolución. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por acercarse a nuestro estudio, participar también de este programa y sobre todo por aceptar la invitación. Así es que la invitación será para cualquier momento poder tener contacto y seguir conociendo un poco más de la justicia y de los cambios que quieren ustedes desde el gobierno. Ha sido un placer estar con ustedes y estoy a disposición para las veces que lo requieran. Bueno, si quieren volver a ver el programa ya saben www.unidiversidad.com.ar Hoy nuestro invitado fue el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino estuvo respondiendo distintas consultas y esperamos que a ustedes les haya gustado. Será el reencuentro el próximo jueves a partir de las 22 como cada jueves aquí en Señaluz. Será hasta ese momento. Gracias por ver el video. ¡Gracias!